Muy bien, estamos de regreso y en esta época de lluvias pues hay que estar atentas a todo y es que estar bien peinadas puede ser todo un reto, si nos planchamos el cabello, el agua, la humedad pueden terminar rápidamente con ese liso perfecto, si lo hicimos nosotros fuimos a la peluquería quedará todo en nada señoras, así que es por eso que para los días de lluvia es recomendable hacernos otro tipo de peinados que sean fáciles y que nos hagan lucir regias así que la lluvia no será pretexto para vernos lindas, vamos a ver la siguiente nota Llega el invierno y con él las lluvias y sobre todo esas mañanas que definitivamente no sabemos qué hacer con nuestro cabello si lo tienes liso notas como la humedad lo encrespa, mientras que si lo tienes rizado la tarea de mantener esos rizos se convierte en una verdadera odisea Si es verdad que algunas personas salen pobrecitas y se han cepillado y es terrible eso porque necesitas el paraguas a la mano yo creo que debemos tratar de utilizar las trenzas, las colas, los medios moños entonces evitamos la agresividad del secador de la plancha y estamos bien porque si llueve y tenemos hecho una trenza, sigues estando bien Por eso, presta atención a estas tres opciones Hicimos dos trencitas, muy fáciles de hacer, incluso una la hizo la modelo porque lo probamos para que ella misma se lo haga luego hicimos la trenza grande que es la típica, la de Frozen que es, está en auge, a mucha gente le gusta y también hicimos el más sencillo que es un entorchado El entorchado es un peinado que te lo haces solo con una liga y te das la vuelta y con eso sales de cualquier apuro ¿Para qué tipo de ocasiones? Porque de repente si tenemos una mañana lluviosa y queremos irnos a la oficina entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un poco los implementos para poder realizarnos estos peinados Mira, lo que sí vamos a necesitar por ley es una peinilla y un cepillo También, que era lo que habíamos hablado, podemos usar un poquito de agua Sí creo que necesites spray en algunos casos porque hay cabellos más rebeldes entonces con spray o con un poco de gel, sobre todo en las trenzas cuando se salen esos pelitos para que queden más en orden Si vas a la oficina es una necesidad, es un must, pero si es que vas a la escuela o tienes algo con niños bueno, haces las trenzas y puedes dejarlo con agua y quedas bien igual pero si es que vas a hacerlo para la oficina, para una reunión o para un evento yo sí recomiendo usar spray, sobre todo el spray que es el más suave Y por si necesitas más ayuda, en la web encontrarás más alternativas y de esta forma aprovecharás la época para cuidar tu cabello ¡Suscríbete al canal!